Buenas noches a todos y a todas Estamos de live desde la cuenta de Antónima Vamos a esperar unos minutos Que se unan más personas Y que se una también nuestra invitada Bienvenidos a todos y a todas que se están uniendo Hoy vamos a estar conversando En breves minutos con la profesora Maribel Gordón Precandidata Para ser presidente por la libre postulación Ya lleva más de 50.000 firmas Como independiente Y estaremos con ella conversando Vamos a esperar la que se una Aquí tenemos a la profesora Hola profesora Hola profesora, ¿cómo está? Bienvenida Gracias por la invitación Un gusto, bien y usted profesora? Déjeme darle una breve introducción Esta semana se conmemora el 8 de marzo El Día de la Mujer Trabajadora Y queríamos generar en este espacio con usted Hablar un poco de la situación Que están atravesando las mujeres Usualmente se hablan de los derechos civiles y políticos Poco se habla de la situación económica de las mujeres Haciendo una breve introducción Haciendo una breve introducción Porque creo que usted no necesita mucha introducción Es profesora en economía catedrática Una luchadora civil de larga data Histórica en este país Y ahora está Usted participó Como Por el FAS del Frente Amplio por la Democracia En las elecciones pasadas Como vicepresidenta Y en esta Para las próximas elecciones Está aspirando A uno de los puestos Por la libre postulación Como candidata independiente En las cuales Si no me equivoco Ya tiene más de 50 mil Si no me equivoco 60 mil Firmas Acumuladas Y pues está con nosotros Hoy la profesora Maribel Bienvenida Y ya le dimos una Un pequeño Una pequeña ventana A lo que estaremos hablando Con el tema De hoy Profesora Quiero empezar un poco Para que usted nos cuente ¿Cuáles son los mayores desafíos Que presentan las mujeres En el mercado laboral? Bueno, yo creo que Si vamos a hablar De desafíos En el mercado laboral Yo tengo que contextualizarlo Y la contextualización Implica hablar de Cuál es el sistema económico En el que estamos Y cuál es la política económica Que impera Si nos referimos al sistema Indudablemente Es un sistema De explotación De discriminación De pauperización Donde lo que predomina No es la vida Sino la ganancia Desde el punto de vista De la política económica Nosotros Desde 1979 Estamos viviendo Bajo una concepción neoliberal Que llama A construir mercancía Y a destruir derechos Entonces ese es el contexto En el cual se enmarca Las posibilidades De participación de la mujer En el mercado laboral Yo diría que Los desafíos En torno al mercado laboral Tienen que ver Con la necesidad De construir Una sociedad Con justicia Y equidad ¿Y por qué digo esto? Porque las mujeres Confrontamos Un centenar De problemas Que se atribuyen A la lógica Del sistema Y del modelo Por ejemplo El mercado laboral Es totalmente Inequitativo Cuando hablamos De oportunidades Para trabajar Y esa inequidad Se ve más reflejada Cuando la valoración Se hace Desde el punto de vista De las posibilidades De oportunidad Entre hombres y mujeres Allí hay un primer elemento Como desafío Cómo enfrentar La inequidad laboral Otro de los temas Que tenemos En el marco Del mercado de trabajo Son las brechas Las brechas Por la sola relación De que somos mujeres Y que por ejemplo Así como las oportunidades Son menores Las que logran accesar Reciben Una remuneración Un salario menor Y esto se debe A que se ha instituido Una filosofía falsa De que el salario De la mujer Es complemento Al salario del hombre Y esto lo hace El sistema En función De Aplacar Las exigencias De nuestros compañeros En el mercado De trabajo Cuando exigen Ajustes Incrementos salariales Se les vende La filosofía Que si sumamos El del hombre Más el complemento De la mujer Podemos resolver Nuestras necesidades Fundamentales De vida Lo cual es falso Y yo creo que Es uno de los temas De los desafíos Que tenemos Que enfrentar Pero además Dónde nos ubicamos Las mujeres En el mercado laboral Y sobre todo En una economía Rentista Transitista Donde se impulsa Mucho La política De los sectores Improductivos Que son Menores Generadores De empleo Las mujeres Nos ubican En la Informalidad Laboral A la mujer Se le ubica En la inestabilidad Laboral En los trabajos Precarios Con bajos salarios Sin prestación Social Entonces Las brechas Se profundizan Desde esa Perspectiva Y obviamente Colocan a las mujeres En un estado De discriminación De inequidad De injusticia Social Se vulneran Sus derechos Humanos Y yo creo que Es otra de las cosas Que tenemos Que tener Clara Las mujeres Porque eso Hace que entonces No tengamos El derecho A la seguridad Social Que no se atienda Nuestras particularidades En temas Como Lo que tiene que ver Con la salud Ocupacional Y las demandas Propias De las mujeres Sobre todo Por ejemplo Demandas Que pueden tenerse En los puestos De trabajo Quienes ejercen Oficios Como secretaria Como Recepcionistas Como educadoras No se valora Este trabajo Que hacemos Y las implicaciones De las formas De trabajo Y que Es decir Cuando se trata De ingresar A cargos De dirección En nuestra edad Reproductiva Se suele Frenar A la mujer Y después Se suele Frenar También a la mujer Sobre el texto De que ya hemos Pasado la edad Donde podríamos Tener mayores Capacidades Entonces se nos frena En la vida Reproductiva Y se nos frena Posterior a la vida Reproductiva Esas son Parte de los desafíos Entre los muchos De desafío Que tenemos Las mujeres En el mercado Profesora Teoricemos un poco En el feminismo Se habla De que Ver El trabajo El salario Como si fuera Un costo De producción Y en ese caso El capitalismo Está subvencionando O sea El trabajo De la mujer Está subvencionando Al capitalismo Especialmente El trabajo De cuidado Entonces Ver Este El trabajo Como un costo De producción Donde ya Incluso por ahí Se está cuestionando Que por qué Se le está pagando Vacaciones O sea Tiempo no trabajado A una persona O por qué Se le está pagando Decimotercer mes Entonces Se están reduciendo Estas conquistas Laborales Que Que han costado Vidas Incluso muchas mujeres El 8 de marzo Por eso lo recordamos Empezó un incendio De varias trabajadoras Que en una fábrica Luchaban por Reducir La jornada Laboral Entonces Llevar esta O pensar O como nos quieren Llevar por ejemplo Los empresarios A pensar En costo Obras Simplemente Y traducir eso En un costo De producción En el salario O sea Vale más Quien menos Me cobra Producir Eso ¿Cómo afecta Más a la mujer Claro Bueno Lo primero Que tenemos Que entender Que bajo Este Sistema El salario Es un precio Y la Concepción Filosófica Que hay detrás De ello Es que Todo tiene Precio Y el Dueño De los medios De producción Procura Establecer El menor Precio A la mercancía A lo que Él denomina Efectivamente Costos De producción Pero Por el otro Lado Establece El mayor Precio A la producción Que la genera La fuerza De trabajo Bajo Esa filosofía Fundamentalmente Sale Para ellos Más rentable Una fuerza De trabajo Que Que se Constituye En una variable Que está Incluso Por debajo De lo que Representa El costo De la canasta Básica De alimento Y es uno De los problemas Que tenemos En el caso De las mujeres Cuando hablamos Por ejemplo De salario mínimo ¿Dónde están Están ubicadas Las mujeres Fundamentalmente En actividades Económicas Que tienen Que ver Con la valoración De servicio Comercio En los almacenes Como operadoras Como operadoras Como mujeres Que trabajan En las labores Domésticas Y en esas Actividades Económicas El salario Es menor Por poner un ejemplo El menor Salario mínimo En este país Donde Existen Más de 37 salarios Mínimos Está en el área Del empleo Doméstico Cuyo salario Ni siquiera Cubre La canasta O la cesta De alimento Y mucho menos Los otros Actos Fundamentales De vida Recordar Que la valoración Del empresariado Es obtener Plusvalía Y la plusvalía La obtiene De dos maneras O intensifica El ritmo De trabajo Y las mujeres Hemos vivido eso Las mujeres Que trabajan Por ejemplo En las empresas De textiles Donde empezó La jornada Que hoy Reconocemos Como 8 de marzo Día internacional De la mujer Trabajadora Que en ese Momento Luchaba Por la reducción De la jornada De trabajo Que era Superior A las 10 horas De trabajo Al día Porque fue Una de sus Exigencias Una jornada De trabajo De 10 horas Y la pregunta Es ¿Cuánto Tiempo Laboral Ejercía Esa Mujer Sin contar Sin contar Sus responsabilidades En el hogar Entonces Es parte Y es producto De toda una sociedad Que genera inequidad Que vende Que vea La fuerza Trabajo 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 Ha tenido Y el hogar Trabajo 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 años y ahí quiero hilar porque siempre se habla del salario mínimo y usted ha hablado también en varias veces de salario digno cuál es la diferencia entre el salario mínimo y el salario digno 7 yo creo y allí tengo que ser honesta me molesta tener que hablar de empleo digno y salario justo y porque me molesta porque los trabajadores y las trabajadoras están realizando un ejercicio cuál es ese ejercicio producir riqueza pero las condiciones de vida y las remuneraciones a la fuerza de trabajo son tan precaria que en los últimos tiempos la organización internacional del trabajo ha llamado a crear empleo digno con salario justo cuál sería un salario justo nosotros decimos que hay dos condiciones para hablar de un salario justo un salario adecuado el primero el que cubra la canasta básica de alimentos y los otros gastos necesarios la segunda condicionante es que el salario debe propender a la vida decorosa así incluso lo reconoce la constitución de este país y lo tercero es que los salarios deben corresponderse con la relación de la formación que tienen las personas pero en este país incluso las profesionales deben ganar salario que no se corresponden con su nivel de formación académico y es parte del problema de la hipertrofia de esta economía en donde se establecen criterios que van pauperizando condiciones de vida panamá por ejemplo según el informe de la organización internacional del trabajo en el 2020 21 tuvo una reducción de la capacidad de compra de los salarios del orden del 26.2 por ciento es decir por eso es que vamos a los supermercados a las tiendas a la barrotería a los mercados y el recurso monetario no nos alcanza para satisfacer esas necesidades entonces yo creo por eso nos hemos visto obligados a hablar de salario justo y el salario justo en panamá realmente está muy lejos de ser una realidad a pesar de lo que dicen las convenciones internacionales que hemos ratificado y a pesar de lo que señala la constitución gracias profesora le quiero preguntar el las mujeres están estudiando más está comprobado son las que están yendo más somos las que estamos yendo más a la universidad estamos sacando no por esto de la titulitis pero hay una mayor formación y el acceso como usted bien lo dijo al mercado laboral es totalmente inequitativo esto es más grave para las mujeres jóvenes de 20 a 40 años cuáles es haber hecho también para las mujeres más jóvenes claro bueno yo creo que 20 y 40 son límites límites en el sentido de que el primer límite que tenemos para el mercado laboral es más o menos rondar las 20 los 20 años para obtener alguna posibilidad de adquirir o de conseguir un trabajo 40 se constituye en una fase donde realmente el mercado laboral inestable que vivimos en este país comienza a expulsar a esa fuerza de trabajo el rango 20 40 que yo lo podría extender un poco más allá es el rango de edad de lo que nosotros llamamos las posibilidades de generar riqueza es decir prácticamente la población económicamente activa donde tenemos las capacidades la mujer como ha estado estudiando porque se nos convenció de que no encontrábamos empleo porque no estábamos formadas capacitadas porque no éramos profesionales nos especializamos comenzamos a generar un proceso creciente de formación formal y también de formación informal pero el mercado no está preparado para una fuerza de trabajo calificada a la cual se le retribuya de manera adecuada 20 y 40 años entonces se ha constituido en una valoración de fuerza y de presión a tener al tener este criterio de que se constituye en frenos el límite y allí hay que tener claro algo ese desempleo en el rango de 20 y 40 en lo que algunos llaman casi el proceso de juventud el desempleo en la juventud es alto está por encima del desempleo promedio la juventud prácticamente de cada 100 hay 20 que no logran una oportunidad de empleo adecuado y en el caso particular de las mujeres el nivel de desempleo está por encima del desempleo promedio a nivel nacional nosotros tenemos una población desocupada que alcanza el 11.5 por ciento sin considerar la informalidad laboral que también es alta pero ese 11.5 por ciento cifra oficial de la cual dudamos está por encima del desempleo nacional 9.9 por ciento en la tasa es decir las mujeres somos más violentadas en el sentido de la incorporación laboral pero también vivimos la informalidad laboral en términos considerable 41.6 por ciento de informales laborales la constituye una mujer y eso significa bajo salario no prestaciones inestabilidad laboral y obviamente condiciones más precarias en lo que llaman el mundo del trabajo la mujer joven está confrontando esta situación independientemente del nivel de capacitación que posea hay una política en ese sentido decir bueno una mujer de 20 años está en su vida reproductiva el mercado tiende a frenar su incorporación para esperar a que la tenga pero cuando ya llegue al rango de los 30 a 40 años de los 30 oficialmente en panamá 29 deja de ser joven entonces comienza a ver toda una valoración si ya no conviene ya no estamos en el proceso de eliminarlo una noticia aquí para cerrar este punto no sé si es cierto me mandaron un flyer que decía que han extendido oficialmente las naciones unidas el reconocimiento del rango de edad de lo que es juventud y decía que ahora iba de 15 a 60 años yo creo que hay muchos adultos mayores que están felices pero contestaba yo pero también tiene una condición antes si es cierto hacernos ver que podemos aguantar podemos aguantarnos en el mercado laboral y eso tiene que ver con toda esta política de incrementar la edad claro puede ser algo que se puede hacer ver como bueno pero en realidad no es tan bueno cuando vamos a abordar el tema ese del de la edad de jubilación justo ahí quería eh profesora si puede un poco profundizar porque esta eh que para los hombres suele ser una carrera profesional que va eh ascendente para la mujer es mucho más accidentada eh hay muchos baches donde eh no donde no se pagan seguro social donde estamos en el en el mercado de la informalidad eh todo esto afecta no usted lo lo dijo el el la seguridad social pero cómo cómo analiza usted cómo puede calificar el estatus de la seguridad social de la mujer trabajadora en panamá sí bueno yo lo primero que diría es que para hablar de la seguridad social de hombres y mujeres yo tengo que tener una referencia con el mercado laboral señale que 41.6 por ciento de las mujeres está en informalidad laboral estamos hablando de más de 300 mil mujeres en ellas las mayorías con poca oportunidad de pensionarse porque está en inestabilidad laboral está mucha de ellas de los informales sólo el 13 por ciento cotiza la seguridad social y yo creo que ese es uno de los dilemas que tenemos las mujeres cuando valoramos cuáles la población cotizante a la caja del seguro social sólo el 39 por ciento de los cotizantes somos mujeres estamos hablando de algo más de medio millón de personas si eso es así la probabilidad del derecho a la pensión se ve prácticamente reducido por no decir eliminado sin embargo hoy estamos viviendo una situación de una situación donde los organismos internacionales de hacer caso del fondo monetario internacional donde las juntas actuariales de la caja del seguro social y donde el sector empresarial dice bueno es que uno uno de los problemas las mujeres es que viven demasiado después de jubilarse nos acusan de vivir 25 años más yo siempre me pregunto si el vivir 25 años más es un pecado desde cuándo la vida es un pecado yo creo que uno de los primeros problemas que tenemos que reflexionar como política pública como política económica de este país que dice aspira al desarrollo nacional allí estoy firmando las posibilidades de ese desarrollo nacional y social pero además no es cierto que todas las mujeres trabajadoras tengan las mismas posibilidades de llegar a esa vida los promedios esconden inequidades sociales y es uno de los temas que tenemos que valorar no es lo mismo una trabajadora doméstica que deben dar menos que el salario que perdón que el costo de la canasta básica de alimentos que lo que gana el presidente bueno los hombres los diputados magistradas y alcaldes a mis alcaldesas altas ejecutivas de empresa empresaria no es lo mismo porque no tiene las mismas condiciones para garantizar lo que llamamos los determinantes que hacen la vida saludable alimentación acceso al agua educación vivienda recreación salud ambiente sano no tenemos las mismas oportunidades entonces pese a ello hoy se nos dice que como vivimos 25 años más hay que penalizarlo y la política de privatización de los fondos de la caja de seguro social y de la imposición de paramétrica nos llama a que se nos incremente la edad de jubilación ocho años más si usted lo valora desde el punto de vista de la inestabilidad laboral esos ocho años más se convierten en un promedio de 40 años laborando para cumplir un requisito porque no estaríamos aportando 12 cuotas anuales sino por debajo y cuando aportamos por debajo en un mercado de inestabilidad laboral la el promedio de año se hace más grande pero además las pensiones se reducen eso es lo que se le está planteando a la mujer y la mujer ya ha sido penalizada con estas reformas a la seguridad social que tengo que hacer una observación sobre la cual estoy trabajando en un proceso de investigación las reformas a la caja del seguro social o las reformas previsionales no tienen enfoque de género nunca valoran las condiciones y el contexto en el que vivimos hombres y mujeres y eso genera mayor vulnerabilidades e inequidades en el sentido del poder tener la oportunidad de pensionarnos y creo que es parte de la discusión que tenemos que hacer como país que queremos una población empobrecida en su edad adulta mayor o de verdad estamos aspirando al desarrollo profesora aparte de estas soluciones porque es muy complicado creo que aquí no alcanzaría todo el programa para hablar de todo lo que las modificaciones las reformas que tendría que hacer el sistema de seguridad social para si quieran acercar reducir un poco esa brecha que existe entre los hombres y las mujeres en el mercado laboral y en el mercado laboral que cotiza aparte del enfoque de ver estas soluciones con enfoque de género que otras por lo menos tres urgentes enfoques o soluciones deberíamos estar hablando como sociedad debería estar hablando consultando el seguro social el gobierno es el que venga porque es un tema que no se va a resolver en pocos años sí yo creo que cualquier cambio a la ley orgánica de la caja del seguro social tiene que construirse desde una perspectiva de género lo segundo es que tenemos que tener claro que la seguridad social es un derecho un derecho que debe ser garantizado por el estado lo tercero que creo que es relevante y fundamental es que analizar las medidas que se deben realizar implican valorar los problemas estructurales de este país en términos concretos tenemos que revisar las formas de crecimiento económico que tiene panamá tenemos que revisar la estructura del mercado de trabajo tenemos que valorar la estructura salarial y las brechas que se producen por diversas razones no solo de género tenemos que medir la necesidad de una sociedad en donde se garantice las condiciones que hacen la vida saludable y tenemos que adecentar la caja del seguro social yo creo que esos son los elementos iniciales y allí cabemos todos hombres y mujeres que aspiran a una sociedad con justicia y equidad social otra 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 pregunta se habla mucho de ninis incluso que no trabajan y estudian pero las mujeres que son las que dedican más incluso las que trabajan más tiempo a los trabajos de cuidado las que se dedican exclusivamente al trabajo de cuidado eso no se valoriza en la economía en el PIB ni se diga como que piensa usted de eso primero y como se puede como esas mujeres que se dedican al trabajo de cuidado exclusivamente pueden pueden entrar incluirse en la economía como se puede hacer eso sí bueno lo primero es que yo repudio el concepto del niño porque aquí cuando se habla del niño y se quiere establecer a una juventud que tiene precariedades sociales olvidándose por ejemplo que este sistema esta estructura de sistema económico expulsa a cientos de jóvenes hombres y mujeres a las calles hoy empezó el primer día del año lectivo 2023 y hay decenas de jóvenes que no han logrado un cupo en los colegios y no ha existido una respuesta de parte del gobierno para atender ese problema entonces cuando el joven se ve expulsado te ven la necesidad de desertar le llaman niñe aquí la educación es obligatoria hasta el noveno grado es decir que la población mayor de 15 16 años queda en un estado de indefensión en términos de educación aquí el 20% de los jóvenes no encuentran empleo porque aquí no hay una política de generación de empleo que atienda los requerimientos de los diversos estratos en términos de edad de la población panameña porque aquí se quiere considerar al joven como aquel que dice no tiene experiencia que debe entrar a mi empresa pero al que no le pago seguridad social no le pago salario e incluso en medio de la pandemia y luego de la pandemia vivimos el proceso en donde se hablaba de empleo solidario pero a esas empresas el estado tenía que dar una contribución para que colocar a un joven entonces no podemos llamar los niños pero los medios de comunicación en grandes titulares dicen las mujeres la mayor cantidad de niños y cuál es la valoración que tienen nosotros las mujeres en un hogar en donde hay precariedad económica las primeras que se ve obligadas abandonar los colegios para atender al hogar somos las mujeres en las áreas campesinas e indígenas la mujer es la primera que se ve en la necesidad de quedarse en su casa atendiendo a los niños menores de edad que conviven con ella este es un país en donde efectivamente a la mujer que ha tenido condiciones de embarazo precoz se le quiere sancionar cuando tiene que ir a los colegios entonces aquí hay una doble moral sobre el particular la juventud de este país no es mínimo aquí se le quiere establecer un calificativo que tiene que ver con esta política de oporofobia de odio al pobre porque no se crean las condiciones pertinentes los requerimientos para generar empleo digno con salario justo porque al joven se le quiere ver como fuerza de trabajo barata porque el joven hoy se le niega la posibilidad de que se formen aquellas cosas que le gusta cuando aquí a los jóvenes que les gusta el deporte por ejemplo cuáles son las garantías que tiene para el ejercicio del deporte de la cultura en este país entonces es muy fácil hablar de calificativos ayer un representante de la cámara empresarial decía que el problema es que los colegios están ubicados en las áreas rurales y no en las ciudades y no comprende que mucha de esa infraestructura está más hay mayores colegios por la lejanía por las estructuras que se vive en las áreas comarcales en las áreas campesinas en las áreas rurales pero además mucho de eso que llaman colegios son escuelas ranchos y esa es es el calificativo que hacen sin conocer el contexto el contexto social y nacional de nuestro país entonces es un poco lo que está viviendo la juventud y en ellas las mujeres se nos quiere calificar de una manera negativa cuando se establecen estos criterios de que somos las mujeres las mayores niñas que ni estudian ni trabajan cuáles son las causas de por qué esas jóvenes ni estudian ni trabajan claro profesora en esas líneas cuando estos organismos internacionales siempre apelan incluso sectores empresariales a equiparar la edad de jubilación entre el hombre y la mujer la mujer como corresponde usted a eso cuál es su visión una vez alguien me dijo no quieren la igualdad y si queremos la igualdad pero donde hay inequidad usted tiene que establecer condiciones que puedan caminar o hacer caminar hacia la igualdad y eso es lo que llamamos equidad es decir las mujeres tenemos una serie de discriminaciones en el mercado laboral que se traducen en las oportunidades que pude podemos tener en el proceso de nuestro retiro a la edad adulta mayor y en ese sentido el establecimiento de edades diferenciales obedece precisamente a que la mujer en el mercado laboral tiene condiciones más precarias más más inequitativas que deben generar entonces para alcanzar igualdad requerimos de equidad pero además yo digo bueno valorémoslo de la otra manera que le reduzcan la edad de jubilación a los hombres ambos a 57 y ahí hablamos de igualdad si esa es la lógica que se quiere imponer hombres y mujeres nos retiremos a los 57 años de edad que es la edad del retiro a la mujer claro, acá tenemos un comentario interesante de alguien que puso ahí que tras arribar a los 50 años nadie quiere contratar a las mujeres que ese es también el... es un mercado laboral un poco difuso ¿no? ve al joven también como un poco inservible pero ya cuando debería estar en su supuesta edad más productiva entonces ya también lo quiere ir desechando lo que pasa es que vivimos en una sociedad de explotación de inequidad cuando eres joven te ven como fuerza de trabajo barata al igual que las mujeres cuando logramos capacitarnos y generar cierto nivel de conocimiento de destreza para el ejercicio de la actividad laboral entonces comienzan a verlos como una población ya en envejecimiento es cierto, cuando a una persona la despiden a los 50 años las probabilidades de que consiga un puesto de trabajo se reducen es un mercado injusto perverso lo que estamos viviendo en donde hay contradicciones marcadas en el sentido de la valoración que se tiene para condenar tanto a la juventud como a lo que llaman la población adulta mayor y Panamá hay que recordar es una población en envejecimiento producto también de los problemas estructural no hay una política poblacional en este país que defina qué vamos a hacer con los diferentes conjuntos poblacionales para garantizar desarrollo y bienestar bueno profesora usted está aspirando a uno de los de los cupos por por la libre postulación cuál sería su programa para abordar la brecha salarial esta inequidad que ataca la mujer por lo menos en el campo del trabajo bueno yo creo que lo primero es una propuesta que yo haya denominado el plan para la vida digna el plan para la vida digna tiene un eje central y es precisamente los seres humanos una economía para la vida digna implica valorar a los seres humanos y su relación con todo el contexto incluido en ello la naturaleza nosotros creemos en la necesidad efectiva de garantizarle a las mujeres a los jóvenes al conjunto poblacional a los hombres y el plan para la vida digna el plan para la vida digna y 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 el plan para la vida digna yo creo que Panamá es un país con abundante riqueza natural con una capacidad de producción en actividades que generan empleo tal es el caso por ejemplo del sector agropecuario del sector industrial del sector agroindustrial que debería estar siendo promovido para la generación de este empleo que hemos denominado empleo digno y salario justo entonces desde la lógica de la actividad y participación de las mujeres los preceptos internacionales de derechos humanos son claro aquí no debe existir una discriminación por condiciones de género es decir de si eres hombre o si eres mujer aquí se debe garantizar la oportunidad de empleo para todos para todas se tiene que garantizar igual salario eso está establecido incluso en nuestra constitución porque las autoridades no velan por el cumplimiento de esos requisitos nosotros creemos además que hay actividades donde la mujer puede realizar una actividad económica para gestarse sus propios ingresos en el caso de la mujer rural hemos hablado de todas las oportunidades que se pudieran desarrollar en términos de las economías campesinas del cooperativismo como motores también del desarrollo nacional a la mujer hay que darle el puesto que se merece la mujer se ha educado se ha ido profesionalizando entonces tiene todo el derecho de participar en aquellas actividades que históricamente se le ha asignado un rol que dice esta es una actividad de hombres porque las mujeres también pueden realizar una serie de actividades igual que los hombres y no tiene por qué haber esta diferenciación esto que nosotros llamamos el estereotipo de que es mujer que es hombre que podemos hacer hombres y mujeres eso constituye un elemento de una sociedad atrasada arcaica que le conviene a quien entonces seguimos bajo ese concepto para decir bueno esta actividad es de hombre esta es de mujer la mujer tiene salario complementario el hombre puede aspirar un poquito más al final hombres y mujeres estamos siendo profundamente explotado y entonces hay que dar una nueva relación y por eso nosotros hemos hablado de un plan para la vida digna que eso hoy está siendo negado en nuestro país la política pública la política económica no apunta a la vida digna apunta a la generación de ganancias a partir del crecimiento económico en pocas actividades que quedan en pocas regiones y que quedan en pocas manos y hay gran parte de que nos coloquemos en el sexto lugar con la peor distribución de la riqueza en el mundo Claro, ahí tengo una pregunta de Babilonia Editores ¿Cómo incorporaría usted todo el trabajo de cuidados de la mujer en la economía? ¿Cómo podría el Estado remunerar o la sociedad remunerar ese trabajo que en palabras en la línea que llevamos reproduce la fuerza de trabajo? Bueno, lo primero es que el tema de los cuidados, porque son varios, no se resuelven con remunerar el trabajo del cuidado quizá pueda ser un parte de una relación que tiene que establecerse desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista del desarrollo de los valores de una sociedad pero no lo resolvemos porque hoy día los cuidados están en manos de las mujeres, no son remunerados pero pregunto yo si resolvemos el problema remunerando a la mujer ahora sí creo que en las estadísticas, en las cuentas nacionales, el trabajo doméstico debe ser remunerado independientemente de quien lo ejerza, si el hombre o la mujer porque es parte de generar este valor agregado a nuestra sociedad si no se cumple ese valor del trabajo doméstico, de los cuidados esta sería una sociedad cargada de un déficit mayor al que tenemos ahora desde el punto de vista de los cuidados se habla de dos elementos que creo que están siendo señalados cuando se plantea cómo resolver el problema se dice mucho a qué estamos aspirando estamos aspirando a una valoración desde el punto de vista de la urbanización del tiempo de trabajo es decir, horario que a las mujeres, que a los que cuidan, a las personas se les den horarios flexibles perdón, jornadas de trabajo que tienen que ver comprimidas, reducidas, menores o se está hablando de qué, de organizar el tiempo en familia es decir, que las actividades del hogar se han desarrollado por integrantes de la familia independientemente de si es el hombre o es la mujer yo creo que no es de separarlo yo creo que hay la necesidad de una valoración conjunta donde esta sociedad debe abocarse al tiempo a organizar el tiempo de trabajo pero también a organizar el tiempo de la familia que implicaría dar espacio a la familia para ese desarrollo hoy yo decía, caramba, a pesar de ser el primer día de clases no existió el tranque que se esperaba y esa era mi valoración desconociendo el contexto conversando con las compañeras en la mañana de hoy que teníamos una jornada de conmemoración del 8 de marzo que va desde el 6 hasta el 8 con actividades las compañeras decían, salimos a las 3 y media de la mañana de la casa entonces escondemos una realidad y un contexto que empobrece la calidad de vida de la mayoría no tenemos calidad de vida yo creo que es parte de las discusiones que tenemos que hacer de cómo la asumimos desde el punto de vista del sistema se hace mucho énfasis en que el problema es sólo de distribución del tiempo en la familia porque eso para ellos no implica ninguna responsabilidad desde el punto de vista de las mujeres estamos hablando de una relación que tiene que ver con la organización del tiempo en la familia que tiene que ver con la necesidad de que se remunera el trabajo doméstico y de cuidado y que tiene que ver con las posibilidades reales de que se contabilicen las cuentas nacionales ese trabajo doméstico porque es parte de la generación de valor agregado en la economía panameña Claro, profesora Pasando a otro punto quería saber su opinión por ejemplo de las cuotas existe una ley que garantiza unas cuotas o que exige porque tengo entendido que no se cumple de que haya mujeres directoras en las juntas directivas ya sea de los bancos a niveles financieros o sea en el mercado financiero se trató de hacer la equidad también para candidatas en los partidos políticos y eso no pasó si bien no es yo también pienso que solamente imponer una cuota a nivel legal porque con todas estas relaciones de poder y estas desigualdades que están intrínsecas en el sistema no sería suficiente pero ¿qué piensa usted de las cuotas? Mire, yo creo que las cuotas y no es que estoy diciendo un rechazo bruto a las cuotas pero sí han sido cómodos para el estatus quo cómodos en qué sentido no avanzamos en la real participación de las mujeres se establecen normativas que luego ese mismo poder a través de sus partidos políticos desconoce y si no ¿cuántos partidos tradicionales han cumplido con la cuota electoral? perdón en los 90 en este país se hizo mucho énfasis en la necesidad de establecer secretarías de las mujeres en las organizaciones sindicales existen en las organizaciones empresariales existe una participación activa de responsabilidad de primer orden de las mujeres en esos espacios yo creo que en términos ambientales hablamos de sostenibilidad débil y sostenibilidad fuerte esos mecanismos se han convertido en sostenibilidad débil las mujeres tenemos que tomar conciencia sobre ellos tenemos que caminar a una expresión distinta una expresión que garantice plena participación perdón en todos los sentidos en el poder ser en el poder ejercer el derecho a la participación en el derecho a poder organizarme no solo en partidos políticos sino en organizaciones de la vida cotidiana en sindicatos en gremios en estructuras juveniles estudiantiles las mujeres tenemos que alcanzar un proceso de participación en la toma de decisiones de las cuales estamos vetadas en términos generales sobre todo a la mujer campesina la indígena la afrodescendiente la obrera la profesional cuántas veces se nos consulta en los temas neurálgicos de este país ahí está el tema de la seguridad social todo el mundo opina sobre el tema se quieren imponer las paramétricas que es aumento de edad de densidad de cuotas y reducción de pensiones y favorece eso a las mujeres la pregunta es qué hacen las mujeres que están por ejemplo en la asamblea de diputados qué hace la cuota de supuesta ejercicio de un número significativo de ministras y viceministros qué ha hecho incluso cuando en este país la presidenta fue una mujer en términos de las valoraciones de las reivindicaciones que tenemos nosotras las mujeres aquí cada cinco años se firma un pacto de la mujer cuántos gobiernos lo cumplen ningún gobierno ha cumplido lo que firma entonces yo creo que las mujeres estamos llamadas hoy día a dar un salto cualitativo es decir a no quedarnos encasillados en la estructura del status quo porque allí no vamos a alcanzar nuestra emancipación plena nuestras reivindicaciones nuestra participación es una estructura de especie de gato pardismo donde se dice y se aprueban algunas normas pero nada cambia y un ejemplo claro la ley electoral y ese es uno de los planteamientos que yo vengo haciendo desde hace años no de ahora la mujer tiene la necesidad de organizarse de participar en la toma de decisiones de construir una sociedad donde efectivamente impere el respeto a los derechos humanos en todos sus órdenes y donde impere la justicia y la equidad y para ello necesitamos participar necesitamos reconstruir la historia de la mujer de la mujer trabajadora de la mujer luchadora de las mujeres profesionales en este país la mujer trabajadora pues de muchas cosas ¿cómo ve usted el futuro si ve una mayor cohesión dentro de los sectores populares en torno a los temas a los temas de la mujer las mismas mujeres trabajadoras en torno a estas reivindicaciones que son tan necesarias como bien usted lo dice no solamente por ser mujer sino por ser mujer trabajadora que es como nació esta fecha porque también obviamente hay no podemos hablar de la mujer como un ser global ¿no? hay también igual como hay sures en los nortes también hay mujeres y hay mujeres entonces la cohesión dentro del sector popular de la mujer ¿cómo lo ve usted a futuro para alguna reivindicación política? bueno yo creo que lo primero es rescatar lo que ha señalado las mujeres no somos homogéneas ahora dentro de la heterogeneidad hay contradicciones antagónicas y no antagónicas no es lo mismo la relación de una mujer en el marco del poder económico al resto de las mujeres a la mayoría de las mujeres que tenemos reivindicaciones sociales y de género muy sentida ahora cuando me preguntas ¿cómo veo el futuro? yo soy economista los economistas planificamos y la planificación siempre la valoramos en positivo nosotros hemos dicho y siempre hemos llamado a construir la esperanza y en esa construcción de la esperanza yo creo que se vienen dando pasos significativos en varias vías una de las vías es esta posibilidad de cohesión de cohesión social de diversos movimientos que por ejemplo dieron una esperanza al pararse firme en el proceso de la mesa única de Peronomé el año pasado en el 2022 creo que hay esperanza en el sentido de que hemos valorado la necesidad de organizarnos y de andar yo creo que eso es un punto fundamental hay esperanza en el sentido que si bien no a los pasos agigantados a las que aspiramos la mujer comienza a tomar conciencia de efectivamente que su lucha como mujer está inmerso en la lucha social y en la lucha social estamos haciendo el trabajo para que comprendan que no puede haber transformación social si las mujeres no estamos presentes y no se constituye una base que respete nuestros derechos y eso pasa por ocupar posiciones en las diversas estructuras con autoridad y yo creo que es parte del dilema pero entendemos que no somos homogéneas y en esa heterogeneidad hay sectores que tenemos diferencias no vamos a negarlo que muchas veces nos hemos caminado juntas pero que esas diferencias no son antagónicas y eso es lo que hace por ejemplo que Maribel Gordón hoy sea precandidata por libre postulación a la presidencia de la república donde es un conjunto de movimientos sociales las que convocan a la necesidad de esa integración y fíjate reconozcan en una mujer esa posibilidad pero también hacen que cuando me postulé y creo que ustedes no me dejarán mentir he tenido un contacto positivo y claro con muchas mujeres de este país que en otros momentos creo que eso no hubiese sido posible y eso evidencia el trabajo y la madurez que se viene realizando por parte de muchas de muchas mujeres en este país a las cuales yo ejerzo el respeto puedo tener diferencias pero respeto la lucha de la mujer creo en esa lucha fervientemente en el sentido amplio de todas las reivindicaciones sociales y de género y coincido con un poema de eva de luz de esperanza de diana morán y con otro poema de diana morán en donde nos llama a ser tercas bueno a ser tercos yo digo tercos y terca terquísimos el día que dejemos de ser tercos que sólo sea porque hemos alcanzado la transformación social pero como soy economista también sé que cuando acariciamos la utopía ya los seres humanos queremos otras cosas y tenemos por qué seguir luchando Maribel Gordón llegará hasta donde el pueblo las mujeres no lo permitan pero sí seguiré en la lucha yo sigo en la lucha desde joven he estado en la lucha organizada yo soy una mujer organizada una mujer política en el sentido de política implica toma de decisiones y hago hago un trabajo para que se respete la toma de decisiones de nosotras las mujeres lo celebramos profesora que esté en este camino porque de verdad que es un ejemplo ya para cerrar profesora qué mensaje le gustaría dar a las mujeres en este 8 de mayo que se aproxima bueno creo que a lo mejor lo adelanté porque mi mensaje a la mujer trabajadora a la mujer trabajadora no sólo en el sentido asalariado sino en todo el sentido de lo que implica trabajo yo llamo siempre a la necesidad de que nos organizemos de que creemos los espacios de discusión y reflexión nacional que entendamos que la lucha social y la de género van de la mano llamo a lo que acabo de decir hacer cerca cerquísima hasta hacer posible lo hasta ahora imposible y eso significa que se respete a la mujer por el hecho de ser mujer que tiene opinión que tiene decisión que tiene propuesta y que se organiza lucha para la sociedad con justicia y equidad social llamamos también a los compañeros que se sumen a entender esta realidad de nosotras claro porque el cambio también los incluye a ellos es así gracias profesora por haber estado con nosotros a todos los televidentes que nos vieron en antónima muy buenas noches y esperemos que que se repita este ejercicio un saludo gracias gracias por la invitación a todos los compañeros y compañeras gracias